Para hablar acerca de este tema nos acompaña en la revista Juan Carlos Justiniano, él es exdirector del régimen penitenciario y le quiero agradecer por su visita en esta mañana y consultarle, debido al trabajo que usted ha realizado y la experiencia que tiene, ¿qué cree que motivó el asesinato de Jardí Gómez en Chonchocoro? Bueno, no es la primera vez que estoy sentado en su set, justamente por este tema. La anterior vez fue Lotti, anteriormente fueron otros internos que han sido trasladados obviamente de Palmazola a Chonchocoro y siempre uno habla del temor y las pugnas de poder al interior de los recintos penitenciarios, en este caso Chonchocoro. En Chonchocoro, si bien es cierto, existe control, pero no el suficiente porque habría que preguntarse qué hacían los reos fuera de su celda cuando es un penal de máxima seguridad y quienes manejan supuestamente los candados de la celda son los policías. ¿Por qué estaban todos fuera de la celda? Porque ahí sí hay horas de sol controladas en Chonchocoro. Lo digo porque yo lo he visto. Hay horas de sol controladas donde el interno sale un momento, pero sale al patio donde están todos y hay control policial. A mí me sorprende de sobremanera este último hecho como también los anteriores, porque pese a que hay un control policial, pese a que la policía es la que maneja la llave de los candados, ¿por qué se están suscitando este tipo de hechos en Chonchocoro, que es el penal de máxima seguridad? Yo creo que ya nuestras autoridades deberían estarse haciendo la misma pregunta y ver qué solución le pueden dar a este tema, porque no puede ser que en un penal donde sí existe seguridad, donde sí la policía maneja los candados de la celda, sucede este tipo de hechos. Una de las versiones que se maneja es que sería una venganza por la muerte del Oti, que también fue victimado en Chonchocoro, y en el cual estaría implicado Jardí Gómez, que de hecho fue varias veces a declarar por este caso. Bueno, usted misma puede ver y hacer un análisis de esta situación. Supuestamente Jardí Gómez habría sido quien provocó el deceso del Oti, eso es lo que obviamente se ha manifestado en las redes sociales, en todas las redes informativas que uno puede ver, es lo que se dice. Pero si ya sucedió este extremo, y el Oti, perdón, y Jardí Gómez supuestamente había sido el que realizó o el que asesinó al Oti, ya Jardí debería estar fuera de la población, en una celda que también existen en Chonchocoro, que están fuera de la población, en una celda de castigo y obviamente en custodia policial. Ya debería haber estado fuera, pero como le digo, a mí me sorprende de sobremanera, y tengo que hablarlo porque muchas veces lo he callado, me sorprende de sobremanera este tema de que los internos estén fuera cuando la policía es la que maneja la llave de los candados que hay en Chonchocoro. Se acusa de este asesinato, su compañero es el de nacionalidad brasileña. ¿Qué sabe usted acerca de esta persona? Primero, hay que ver, siempre hay que analizar el rasgo físico que tienen las personas. El brasilero y Jardí, si es que estaban en la misma celda ambos, tienen el mismo tamaño para comenzar. Y lo que yo he visto, por lo que he podido ver, perdón, perdón la redundancia, lo que yo he visto es que a él le han reventado la masa encefálica, o sea, el cráneo se lo han partido. Entonces, no podemos hablar de que una sola persona lo haya hecho. Esto no es producto de una sola persona. Y yo me imagino que las... Es una hipótesis que yo estoy haciendo, no estoy diciendo nada conclusivo, porque seguramente la investigación es la que va a arrojar ya los datos exactos. Pero una sola persona no puede llegar al extremo de ensañarse tanto contra otra y hacerle este tipo de lesiones, ¿no? Que derivan en el deceso, en la muerte. El abogado de Jardí Gómez dijo que varias veces había pedido de manera legal el traslado de su defendido hacia la cárcel de Palma Sola porque tendría buena conducta y habría motivos para poder trasladarlo y que nunca eso se hizo realidad. ¿A qué cree que se debe eso? Bueno, el problema del régimen penitenciario es un problema que atravesamos siempre acá en nuestro país. No hay políticas penitenciarias reales. Los policías, por ejemplo, necesitan de un viático y no hay recursos económicos para eso viático. También en el traslado de un interno se necesita el pasaje. Tampoco hay recursos muchas veces para ese pasaje. Para el traslado sí hay recursos, ¿no? Existen todos los recursos porque se los llevan, está el Ministerio de Gobierno, qué sé yo. Entonces hay pasajes, pero ya para traerlo, la familia se ve en problemas porque no hay los recursos económicos. Y aparte de eso, que muchas veces tratándose de un recluso de alta peligrosidad, tampoco hay el interés para traerlo, ¿no? Hablemos con honestidad, ¿no? No hay el interés porque si se lo trae a Palma Sola nuevamente, hoy por hoy nosotros vemos que más allá de las noticias de lo que se descubre en el PC1, que es la Puerta de Control 1, que es droga, etcétera, que están queriendo introducir a Palma Sola, no hay otra noticia porque el coronel Lora está haciendo un excelente trabajo como gobernador de Palma Sola. Junto, obviamente, con lo que se hizo con nuestro comandante departamental, yo a veces vocifero, ¿no? Porque al comandante departamental de una vez no lo llevan como comandante general y que arregle el sistema penitenciario a nivel nacional. Porque yo me imagino que eso se necesita. Una persona así como él, que de una vez termine con todo esto, porque haber hecho lo que él hizo en Palma Sola para mí es digno de admiración y siempre hay que valorar lo bueno. Y para mí fue una actitud muy buena del comandante. Poner al coronel Lora ahí también ha sido otro acierto, porque él lo está haciendo muy bien. Se lo ve porque yo como abogado de calle tengo clientes que están detenidos y voy a Palma Sola y se ve que es lo que se ve el trabajo. Entonces, yo estimo que se le debería dar una oportunidad al coronel Siles en penitenciaría, quizás como director nacional del régimen penitenciario, para que él pueda también arreglar este tema de las cárceles y ver de qué forma puedan mejorar, porque no hay plata para infraestructura. Sería mentir, ¿no? Y si hablamos de Chonchocoro, la infraestructura de Chonchocoro está bien construida y como le digo, los policías son los que manejan la llave de los candados en Chonchocoro. Por eso a mí me sorprende sobremanera esto. Ahora, si dicen que fue en la celda, las celdas no pasan de este tamaño, no pasan de este tamaño y obviamente a no ser que en dormido haya venido con una plancha o con algo que lo aplasta, porque ese cráneo está aplastado. Bueno, yo lo he visto, lo he visto muy bien, he visto bien la foto y la verdad que deja muchas interrogantes en cuanto a la seguridad penitenciaria, porque no son los presos los que manejan en Chonchocoro los candados, son los policías. Don Juan Carlos Bustiniero, gracias por sus datos y personal, Isis. Gracias por estar con nosotros. Gracias.